¿Cómo están familia? Bueno, el día de hoy nos hemos dedicado a buscar a la prima de Mayito Mayito se fue a Pedernales a tratar de encontrarla fue a buscarla donde la mamá donde la familia Yolanda me ha andado buscando en este momento o sea, lo he buscado todo el día hoy ando por, ahorita en este momento ando por estos lugares oscuros tratando de ver si el encuentro pero pues nada, todavía no podemos ubicarla no logramos ubicarla está lloviendo ya empezó a caer la lluvia yo creo que por hoy ya va a ser imposible encontrarla muy bien está lloviendo estamos metiendo por lugares oscuros pero pues no, aún no no, no hemos dado no hemos logrado ubicarla todavía así que pues si alguien la ha podido ver por favor ayuden a encontrarla diciendo donde podemos encontrarla a donde podemos ubicarla Mayito se fue a su tierra a donde la familia deja tratar de encontrarla pero aún no no, no la hemos ubicado entonces pues nada complicado encontrarla es difícil saber que o sea, es difícil no saber dónde está tu bebé que la mamá de tu bebé se aleje no saber dónde está no saber si está bien o mal porque no nos ha dado noticias está lloviendo ya por hoy creo que va a ser imposible encontrarla está lloviendo ya por hoy creo que va a ser imposible encontrarla a la familia ay por qué, por qué, por qué, por qué porque esta lluvia me preocupa porque no sé no sabemos si está bien no sabemos supuestamente es el lío de la ciudad pero no aún no hemos podido ubicarla y el pueblo general no viaja sola no hemos podido ubicarla todavía que hago, que hago, que hago que hago en este momento yo creo que no 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 sirve de nada poner escullas ahora voy a buscarla por acá en esta parte de acá por el día es que no se ve nada por la noche no se ve nada por la oscuridad y ahora por la lluvia mucho peor me preocupa no saber si he estado bajo techo por favor ponte en contacto pero deja saber si estás bien déjanos saber que por lo menos déjanos saber que estás bien nada más es eso estamos preocupados por ti de tantos lugares en lo que puede estar no se me corre ninguno no me voy a buscarla eso es eso pero es que estoy lloviendo no se me preocupa porque está lloviendo eso es lo que me preocupa es que está lloviendo por favor comunícate 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 y no déjanos saber que estás bien No sabemos nada de ti, no sabemos si has comido, no sabemos si has tomado tus vitaminas, tus medicinas Acuérdate que llevas en tu vientre un bebé Por favor, acuérdate que llevas en tu vientre un bebé Y que lo que sea que te afecte a ti, que te pase a ti, le va a afectar también al bebé Está lloviendo ¿Saben? No sé si de pronto puedo estar ahí, en esa casita Me preocupo La rima de Mayuto se fue porque ya no soportaba, no soportó lo que Mayuto dijo La actitud de Mayuto No se ve nada Por hoy va a ser imposible ubicarla Complicado En serio, bien complicado, que difícil Estoy yendo muy duro Estoy yendo muy duro Estoy yendo considerablemente fuerte Ay, este man Placerio Así no se ve nada Solo quiero saber que estás bien, por favor Solo quiero saber que estás bien Déjanos saber que estás bien Déjanos saber si has comido Déjanos saber que estás Bajo techo Con esta lluvia es imposible encontrarte Por favor, llama, escribe ¿Dónde podré? ¿Dónde podré? ¿Dónde buscarte con este clima? ¿Dónde encontrarte? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy yendo muy duro en la ciudad Estoy yendo muy duro en la ciudad No se ve nada Yo sé que todos dicen que no la busquen Que ella es adulta Pero es que en serio Me preocupa no saber dónde está Porque no sabemos nada de ella Las calles ya están inundando Están llenas de agua Están llenas de agua ya Por favor, déjanos saber que estás bien Lo que creo que está muy feo Acá está muy feo Ni siquiera sabemos si has comido, si has tomado las vitaminas Solo queremos saber si estas bien No se ni donde buscarte Por favor Por favor dejarnos saber que estas bien, solo se te pide Tu deseas que estés Si no quieres que te busque, esta bien, pero por favor, solamente dejarnos saber que estas Que te encuentres bien, que estas en un buen lugar Mira que es complicado, ni siquiera Ni siquiera No se ve nada El lluvio es muy fuerte acá El lluvio es fuerte No se ve nada No se ve nada No se ve nada Todo está lleno de agua Por favor, si hay alguien le ha visto Por favor, si ves este video, dejarnos saber que estas bien Solo te pido eso Recuerda que en tu vientre llevas a mi bebé, a mi hijo, a mi sangre Me preocupo por él, te pido por favor que pongas a montar Yo voy a seguir buscando Si no sabes cómo llegar yo a montar, si nada más dile que te lleve Tú sabes a dónde Si no sabes cómo llegar, nada más uno en él, si que al llegar a la casa yo lo pago No te preocupes Ahí entonces fue a tu tierra a buscarte Por favor vuelve No es fácil saber No saber dónde estás No saber si estás bajo el techo, no saber si has comido No sé si estás bajo el techo No sé si estás bajo el techo